Auspicia, esta información... Distribuidora, qué sé yo, papelera, venta mayorista y minorista. En este día tan particular, intentando no ser muy extenso, quería primeramente contarles que estos días son importantes para que la comunidad comprenda la significancia de aquellos tiempos, no solamente de la creación de la bandera, sino la importancia de haber tenido estos hombres como el General Belgrano tan importantes para nuestra historia, para nuestra formación, para nuestros primeros pasos, y sobre todo también porque en definitiva toda esa generación y particularmente los grandes hombres de la patria nos indicaron un camino. Y como digo siempre, hay cosas que hemos hecho bien, hay cosas que no tan bien hemos hecho, pero nunca es tarde para redireccionar sobre todo en función de lo que viene. Y a esa mesa de poner el hombro, de pensar en la patria, estamos todos invitados. Una nación o un país, en nuestro caso, se compone por muchas provincias y las provincias a su vez se componen por muchos municipios. Y como hoy recibimos a los niños, yo les cuento que esta provincia de Buenos Aires, en donde habitamos, tiene 135 partidos como General la Cegas, es decir, tiene como 135 aulas imaginarias donde vivimos cada uno de nosotros. Y nuestro mejor aporte tiene que ver, para ayudar a la provincia y para ayudar a la nación, empezar cuidando también nuestra ciudad, esta gran aula que tenemos imaginaria, que es nuestro querido partido de General la Cegas. Y por eso nos permitimos hacer este acto, hacerlo con los habitantes de todo el partido, tratando de que hoy estén presentes todos los alumnos y todas las alumnas. Invitarnos a compartir un acto entre todos y prometer en el día de hoy que este amor y esta lealtad a los colores de nuestra bandera también se van a expresar en las conductas que todos los días tenemos por delante. Porque en definitiva, de qué vale una promesa o de qué vale una linda foto o de qué vale una medalla si al otro día, en definitiva, nos desprendemos del cuidado de nuestra patria grande, de nuestra provincia y también de nuestra ciudad. Como Intendente Municipal, les cuento que estamos haciendo un enorme esfuerzo para poder arreglar cada uno de los colegios. Agradezco a Ligas el trabajo que realiza en el Consejo Escolar. Pero es tarea de todos, de los docentes, del Consejo y también de los alumnos, cuidar de los colegios. Y lo digo esto no para tirar las orejas a nadie, sino porque sabemos que atrás de cada arreglo también puede venir una rotura. Y a veces el colegio que más sano está es el que apenas se rompe. Y para ir al colegio usamos un transporte que también hay que cuidar y un camino que también hay que cuidar. Y hoy estamos en una plaza que hace poquito inauguramos y que gracias a Dios la aprendimos a cuidar que lleva el nombre de la Plaza Mitre que hoy, gracias a Dios, comenzamos a denominar como Plaza Malvinas Argentinas con la presencia de nuestros veteranos. Y acá enfrente hoy vamos a estar presentando también lo que será el arreglo de nuestra segunda plaza que haremos un monumento muy parecido al que está acá para que por siempre este general notable que ha tenido la Argentina como es el general Belgrano tenga el monumento a la bandera para que todos los años los chicos de nuestra ciudad vengan a prometer lealtad a estos colores, lealtad a nuestra patria, lealtad a nuestra provincia y también lealtad lógicamente en el cuidado de esta ciudad que tanto nos da pero que también tanto necesita de nosotros.